Hexatlón México revelan lo que ocurrirá este domingo 1 de mayo en la gran final del All-Star. El momento más esperado llegó para todos. Es el día de la gran final del Hexatlón All-Star y solo quedan tres atletas y ninguno quiere perder. Una guerra entre campeones. Eso es lo que nos espera en la gran final del Hexatlón All-Star. Luego de una larga travesía de haber superado lesiones y un sinfín de retos de eliminación, al fin tenemos a los tres finalistas de la temporada más ambiciosa del reality deportivo de TV Azteca. Con la salida de uno de los participantes más queridos de toda la historia de Hexatlón México, David Juárez la Bestia, ahora solo quedan tres finalistas que darán todo en las arenas de República Dominicana y todos son campeones. Matías Álvarez, la tricampeona de la competencia, Eliud Pulido, ganador de la tercera temporada de Hexatlón México y Coque Guerrero, actual campeón de reality, se verán las caras este domingo en un duelo que promete mucho. Como se ha venido anunciando desde hace algunos días, la final de Hexatlón All-Star será transmitida en vivo por TV Azteca. Sin embargo, algunas de las secciones ya están pregrabadas y han ofrecido algunos avances de lo que se vivirá esa noche. Coque Guerrero hace una fuerte promesa como el único competidor azul que logró colocarse en la gran final del Hexatlón All-Star. Sin embargo, aunque Coque Guerrero tiene todo para ganar, el estado anímico podría jugar en contra del campeón, pues él mismo ha declarado que se siente solo y que no tiene el apoyo de ninguno de sus compañeros. Mati Álvarez es la única mujer dentro de la gran final del Hexatlón All-Star y definitivamente no es el rival más débil. Por el contrario, la tres veces campeona del reality se ha ganado a pulso su sobrenombre. Por último y no menos importante, Eliud Pulido, que luego de empezar algo floja esta temporada, con lesiones y con un nivel más bajo del que se esperaba de Black Panther, logró sobreponerse y ahora está luchando para llevarle a Pamela Berdirame el trofeo.